¡Nos vemos! ¡Un brindis con Antonio! ¡Salud! Por favor, baje el arma. Ok, llévate lo que quieras, mira. Aquí está. Pero por favor. Bienvenida a cine.com Y bueno, te doy la bienvenida, por supuesto, porque estamos para estrenar New Order, Nuevo Order. Cuéntanos un poco cómo es tu perspectiva desde que fuiste convocada a esta película, el proceso de lo que fue la filmación y, por supuesto, cuando la viste ya en la pantalla. Michelle me contactó como medio año antes de empezar a filmar con el guión. Él había escrito el personaje de Marian para mí, cosa que me halagó muchísimo. De hecho, Marian, se llama Marian porque rimaba con Nayanne. Y me dijo, no va a ser un proceso fácil, lo leí el guión y lo confirmé, ¿no? La historia es muy difícil. El personaje atraviesa situaciones muy dolorosas, pero ese era el reto que yo quería enfrentar como actriz, era ponerme en situaciones emocionales en los que no me había puesto antes en mi carrera y trabajar con alguien como Michelle y contar una historia que, pues, toca temas tan urgentes y tan importantes en la sociedad de hoy en día, ¿no? Como la disparidad social, la injusticia, la concentración del poder en las manos de unos pocos, la corrupción, etcétera, a través de estas vidas que se van entrelazando a lo largo de la película, ¿no? Y que siento que está magistralmente contado. El proceso de filmación fue bastante breve, me acuerdo, creo que fueron como seis semanas y arduo por la naturaleza misma de las escenas, pero muy, muy gratificante. Y, bueno, a la película le ha ido increíble desde ganar el premio del jurado en el Festival de Venecia, estar en San Sebastián, en el Festival de Toronto, ¿no? Entonces, estoy muy, muy agradecida con el equipo por habernos llevado hasta este punto y muy emocionada de que estrene en Estados Unidos. Yo creo que, de alguna manera, la perspectiva de Michael fue enfocada gratificantemente. Creo que era el punto justamente el que quería tratar. Y tu personaje, como bien decías, Marían, pues, pasa por diversas situaciones bastante crudas, digamos. ¿Cómo, de alguna manera, como dices tú, fue escrito para ti? Pues, lo viviste y lo interpretaste. Lo interpreté. Habían cosas que me eran fáciles de accesar, puesto que el personaje y yo compartimos cierto temperamento, ¿no? Pero, obviamente, ponerme en esas situaciones emocionales y eso es todo lo que le pasa en la segunda mitad de la película. Bueno, hice... Leí de varios testimonios de mujeres que habían pasado por situaciones similares, desgraciadamente, en países como México y muchos otros. Pero aquí, sobre todo, los feminicidios son un problema real, ¿no? O sea, la violencia que viven las mujeres es desgraciadamente muy común. Y, bueno, pues, me informé, hablé con diferentes personas que habían pasado por situaciones similares y vi referencias fílmicas en las cuales había inspirado Michelle para hacer esta película. Para terminar, cuéntanos un poco y sobre todo para los espectadores que están interesados en ver Any Order, No Order, ¿por qué deberíamos ver la película? Para empezar, creo que es una película absolutamente entretenida. no despegas la mirada de la pantalla, estás al borde del asiento. Es una distopía. O sea, al final de cuentas se está planteando un mundo inspirado en el mundo real, pero obviamente ficticio. Entonces, es muy entretenida, pero no se reduce a mero entretenimiento, sino que también plantea preguntas, te obliga a cuestionarte tu postura en este mundo que compartimos, ¿no? Y cómo puedes generar un cambio positivo a la escala personal, ¿no? Entonces, sí, pues es una película que pide generar conciencia alrededor de temas sociales muy, muy importantes. Pues definitivamente muy bien dicho. Muchísimas gracias, Nayo, por estar en cine.com y bueno, le damos la bienvenida por su postura esta apertura aquí en los Estados Unidos. Muchísimas gracias. Gracias, María.